Para la serie Lo Mejor de LinkedIn, hoy te voy a hablar de cómo alejarse de personas tóxicas, llamadas comerciales inoportunas, ligones de LinkedIn inoportunos también, el negocio perverso de psicopatologizarlo todo y papiroflexia y flow. ¿Qué te parece el menú? Interesante, ¿verdad? Venga, ¡vamos! ¿Qué te parece el menú? Este artículo de Vanessa Santos que recoge mis puntos de vista sobre las personas negativas en el trabajo. Esta colaboración medios con Vogue no te va a dejar indiferente. Muchos hemos sufrido la cercanía de personas negativas que te terminan contagiando y amargando el día. Descubre por qué y qué hacer para evitarlo. ¿Y tú has sufrido las continuas quejas de personas negativas? La lectura de Vogue es esta. Eres una contagiadora emocional, entiendo yo, negativa. ¿Cómo esquivar la negatividad en la oficina? Me sorprende el sesgo de género femenino que pone en el titular. Entiendo yo que es porque las lectoras, los lectores de Vogue son más bien lectoras. No lo sé. Pero bueno, ahí lo dejo. Te dejaré también el enlace en la caja de descripción si quieres leer el artículo. ¿Por qué te hablo de personas tóxicas y personas negativas? Porque esto nos lleva a la segunda aportación de Pedro Juan Martín Castejón, que escribe él en una columna, un artículo en el periódico digital Murcia Plaza, que dice, ¿cuándo van a finalizar las llamadas comerciales inoportunas? Muy interesante este tema porque la verdad que yo hasta estoy en la lista Robinson y no hay manera que evitar esas llamadas. Dice, ¿cuándo van a finalizar las llamadas comerciales? La mayoría de nosotros hemos experimentado el inconveniente de recibir llamadas telefónicas inoportunas, interrumpiendo nuestro trabajo, descanso. Solo para descubrir una vez más que se trata de un operador o operadora intentando persuadirnos para comprar un producto o contratar un servicio. No todas las empresas de telemarketing o call center se dedican a presionar a los usuarios. Sin embargo, es crucial que las empresas sean conscientes de estas preocupaciones y tomen medida para garantizar prácticas éticas y respetuosas, especialmente al interactuar con personas vulnerables. Eso significa no solo cumplir con la ley, sino también actuar de manera responsable y considerada, evitando generar molestias innecesarias a los usuarios. Además, es importante que las personas mayores estén bien informadas y dispongan del tiempo suficiente para tomar sus decisiones de compra, para lo que se deben establecer límites éticos de venta durante este tipo de llamadas comerciales. Aportación muy interesante porque yo la enlazo mucho con el primer artículo de cómo alejarte de personas tóxicas, porque, bueno, estas no dejan de ser llamadas tóxicas, ¿no? Y debemos de tener también, aprender, todas herramientas lingüísticas y modos de funcionar para quitarnos las del medio lo antes posible. Desde luego forma parte también de armarnos nosotros de nuestros recursos contraofensivos de estas llamadas. Y hablo de contraofensivo porque a muchas personas les ofende que le llamen así, hasta lo ve como un delito, ¿no? En contra de su privacidad. No sé dónde está la línea entre la ofensa, la falta de respeto y el delito, pero desde luego hay otro tipo de persona que sienten lo mismo con los ligones de LinkedIn. Y entramos en la aportación de Karen Dávalos que dice, aquí hay tema. El 100% de las usuarias de LinkedIn hemos sido contactadas con fines ligones. Una pregunta. ¿Al menos un alto porcentaje? Seguro que sí. En mi caso, esto pasaba sobre todo en mis primeros años en este espacio. En el tiempo más presente, todos los contactos o mensajes privados que he recibido han sido estrictamente a nivel profesional. No me siento ofendida, ni mucho menos. Me halaga que no se me tome en cuenta para temas que no competen. Sin embargo, he leído ocasionalmente mujeres publicando para, de manera indirecta, poner en su lugar a los desubicados. Porque de haberlos los hay. Ahora me surge la pregunta. ¿Esto tendrá que ver con la naturalidad de las personas que publican o son solo necios que no saben estar donde corresponde? Es un tema para debatir sin duda. Compañera de mi red, ¿alguna vez tuviste que poner en su sitio a unos de estos malos elementos? Compañero de mi red, no tengo la pregunta porque no te atreverás a responder, creo. En todo caso, puede que sea un tema algo pasado de moda para tocar el nivel periodístico. Pero me lo he encontrado y me parece importante para compartir y, por supuesto, para debatir. Ahora, el comentario a continuación trata justamente de la otra cara. Es decir, personas buscando relación profesional-empleo en aplicaciones de citas. Comentario, ¿no? Será interesante compartir experiencias. Bueno, Karen, te voy a dar mi experiencia, ¿vale? Bueno, no. Primero te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que el escrito que tienes, el párrafo que escribes, tiene un sesgo de género no irrelevante. ¿Por qué? Porque das por hecho que esta molestia les sucede a las mujeres, que las mujeres son las víctimas de esto. Cuando, sin embargo, hay hombres que son víctimas de esto también. Y, además, muy cuidadosamente seleccionados entre directivos y altos cargos que reciben invites de personas, de distintas, de mujeres, de distintos lugares del mundo, con perfiles particularmente atractivos, que tratan de camelarlos para conseguir algún tipo de encuentro o algún tipo de ayuda. Y esto, entonces, afecta tanto a los hombres como a las mujeres, ¿vale? Es más, tal vez a las mujeres se les busca más con fines de ligar. O sea, no digo que no vean nada de malo, pero las personas han de conocerse y, a lo mejor, esa finalidad tampoco está en los inicios. Pero asumamos que esté. Asumamos que haya personas con esa intención previa de ligar por una red profesional como es LinkedIn. Porque, por el otro lado, hay mujeres con intenciones de fraude, con el fin de engañar a hombres, para chantajearle en base a las conversaciones que han tenido. Mujeres que vierten las conversaciones hacia cuestiones sexuales, con el fin, después de hacer fotos, pantallazos, y amenazar que lo hacen pública si no les da un dinero o algo a cambio. Hay hombres que están siendo contactados con fines de extorsión en una red como es LinkedIn, y los hay. Entonces, me parece muy reducido el campo de vista, creyendo que solo las mujeres están siendo contactadas con fines, digamos, propósitos egoístas, por llamarlo así, por parte de la persona que inicie el contacto. Y, segundo, vamos a ver mi caso, mi realidad. Efectivamente, también a mí me ha pasado de haber mujeres que me han contactado a través de LinkedIn, previamente seleccionando mi perfil con el fin de conocer datos míos y poderme extorsionar. Lo que pasa es que, bueno, tenía un poco que extorsionar en ese sentido. Al igual que he estado, ya no lo estoy, pero he estado en aplicaciones de citas, y la verdad que me hartaba de ver cómo en las conversaciones, al final, acababa trabajando gratis como psicólogo. Y había mujeres que, no digo que buscaban relaciones, pero más bien buscaban compañía, buscaban algún tipo de conversación y decidir cambiar totalmente estrategia, ¿no? Por tanto, bueno, tal vez estamos siendo excesivamente rígidos en considerar que las redes profesionales están por cuestiones profesionales y que las redes de cita están para citas. A veces las cosas surgen en los lugares más insospechados, ¿no? Me ha gustado mucho. Hay una serie de comentarios de hombres que efectivamente dicen lo mismo, que han sido abordados con fines fraudulentos, de extorsión por parte de mujeres que han dirigido la conversación hacia cuestiones más de tipo íntimo, etc. Por tanto, bueno, creo que esto lo sucede a hombres como a mujeres. No obstante, no dejan de ser actitudes tóxicas. Por tanto, el primer artículo de Isabel Aranda puede venirnos bien para alejarnos. No solo de la llamada inoportuna que habla Pedro Juan Martín Castejón, sino también de esos ligones, de estas ligonas también tóxicas y tóxicos que están en LinkedIn. Y con respecto a esto, quiero hacer una puntualización, y aquí volvemos a una aportación de Isabel Aranda, acerca de cómo estas cosas nos irritan tanto, que hayan ligones, que hayan llamadas inoportunas, ¿no? Hasta que nos cuestionemos hasta qué punto todo esto no debería de ser delito, ¿no? Y es que vivimos en la sociedad de los ofendiditos. Hoy en día nos ofenden muchísimas cosas y hasta estamos dispuestos a elevar la condición de ofensa y falta de respeto a condición de delito, ¿no? Al igual que existe un mismo mecanismo en salud mental que está llevando a las personas a considerar todo aquello que son problemas del día a día, elevarlos a problemas de salud mental. Y debemos de poner un coto en ambos casos, ¿no? Una cosa son los problemas del día a día y otra cosa son los problemas de salud mental. Una cosa son las ofensas y la falta de respeto y otra cosa son los delitos. Debemos de saber diferenciar las dos cosas porque si no, al final, si polarizamos el discurso y lo hacemos tan extremo hasta llegar a que todos son problemas de salud mental, todos son posibles delitos, vamos a perder nuestras capacidades de relacionarnos y resolver problemas de manera colaborativa. Y esto, al fondo, creo que es lo que está tratando de decir Isabel Aranda en esta aportación. Estamos asistiendo a una moda, la voy a leer, una moda perversa. Cualquier situación del día a día se entiende como un problema psicológico o a la mínima le ponemos nombre y parece que ya todos tenemos problemas de salud mental. Viene ya de antiguo. En este artículo se comenta cómo los laboratorios farmacéuticos llevan décadas incentivando diagnósticos, tal vez superfluos, para incrementar sus ventas de fármacos, psicofármacos. Vivimos en una realidad muy exigente y tal vez tengamos que aprender a relacionarnos con ella. Tener hábitos saludables, autocuidarnos, pensar funcionalmente, prevenir las enfermedades y esto forma parte del vivir normal. Tener que afrontar la vuelta al trabajo o ser despedidos no tiene que verse como patologías, sino como problemas a enfrentar. ¿No crees? El turbio negocio de las enfermedades mentales, así se disparó el consumo de psicofármaco en Estados Unidos. Ese es un artículo muy interesante, te voy a dejar el enlace también si quieres verlo. Y mi aportación a esto es un comentario que pongo aquí y digo, voy más allá. Cualquier problema se eleva a problemas de salud mental o delitos susceptibles de denuncia. Hacernos víctimas para no asumir responsabilidades. Ese es el tren de nuestra sociedad. ¿Tendrá que ver con el estilo educativo de padres helicóptero, entre otras cosas, y de instituciones que quieren cuidarnos todo y no nos dan la posibilidad de desarrollar nosotros nuestras capacidades de hacer frente a los problemas y a la mínima de cambio? ¿Nos agobiamos? ¿Puede ser esto? Dejo ahí la reflexión. Es importante que hagamos esa separación entre ofensas, falta de respeto, problemas del día a día y delitos, salud mental, etc. Debemos de saber separar esto porque si no acabaremos por banalizar aquellos problemas realmente importantes, aquellos problemas y aquellas cuestiones que pueden llevar incluso a una persona a quitarse la vida. Y hablo de esto porque el domingo pasado fue el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio y Mercedes Valladares pone este artículo. Hola, querida comunidad diversa e inclusiva de LinkedIn. Se ha designado el día de hoy para prevenir el suicidio, una práctica que cada día es más común entre los jóvenes. Está claro que, por desconocimiento, muchas veces no tratamos de manera adecuada a las personas que coquetean con la idea de quitarse la vida. Os dejo los seis mitos más importantes sobre suicidio. Espero que os sirvan. Mito. Hablar sobre suicidio con alguien que está en riesgo puede empeorar la situación. Realidad. Hablar sobre suicidio puede ser una forma crucial de ofrecer apoyo y conectar a alguien con una ayuda profesional. Mito. Las personas que hablan de suicidio solo están buscando atención. Realidad. Hablar sobre suicidio puede ser una señal de angustia genuina y es esencial tomarla en serio. Mito. Las personas que intentaron suicidarse y sobrevivieron no volverán a intentarlo. Realidad. Las personas que han intentado suicidarse tienen un alto riesgo, un alto riesgo, tienen un riesgo aumentado de intentos futuros y necesitan apoyo continuo. Mito. La autolesión no es un signo de riesgo de quitarse la vida. Realidad. La autolesión puede ser un indicador de angustia mental y puede llevar a quitarse la vida si no se aborda adecuadamente. Digo quitarse la vida porque YouTube me puede censurar. Realidad. La autolesión puede ser un indicador de angustia mental y puede llevar a quitarse la vida si no se aborda adecuadamente. Mito. El suicidio solo afecta a ciertos grupos demográficos. Realidad. Quitarse la vida puede afectar a personas de cualquier género, edad o raza y es una preocupación global. Mito. Una vez que alguien mejora su salud mental, el riesgo de quitarse la vida desaparece. Realidad. El riesgo de quitarse la vida puede persistir incluso después de una mejora de la salud mental, por lo que es importante mantener el apoyo y el seguimiento. Quitarse la vida es un tema serio y global. Que afecta a todas las comunidades del mundo. Pide ayuda ya. Seis mitos. ¿Vale? Y está aquí. Una serie. Aquí tenemos las distintas pantallas sobre aquello que he estado comentando. Importante, por tanto, separar el malestar de la patología, separar el problema a afrontar de la patología mental. ¿Por qué? Porque si todos los problemas los elevamos a una condición de problema de salud mental, es posible que banalicemos primero los verdaderos problemas de salud. Y segundo, caigamos con mayor facilidad en situaciones en las que creemos que no hay vía de salida, hasta el punto de hacernos creer erróneamente que la única solución sea quitarnos nosotros del medio. Bueno, pues esto es la reflexión de hoy, pero quiero terminar con algo positivo hoy, que es el estado de flow. ¿Cómo lograr el estado de flow? En un artículo que comparte Ángela Periáñez Picón, un artículo muy interesante que publica, te voy a dejar el enlace, voy a pasar un poquito por alto, por sorvolar este artículo que te aconsejo leer, que es eso del flow y cómo influye cuando jugamos. Dice, bueno, ella que lo ha experimentado jugando a través de la gamificación. Aquí hay una serie de, hay un gráfico de cómo Mihaly Cisent Mihaly, el creador de ese concepto, habla de ello. Y desde luego, bueno, uno de los elementos principales es que cuando realizamos una actividad, primero queremos realizarla y estamos enganchados a esa actividad y por muy difícil que nos parezca, el estado de absorción que nos produce esta actividad puede llevarnos y conducirnos a esa sensación de flujo, de estar fluyendo y prácticamente anular hasta la sensación de dolor, de hambre, eso le pasa mucho a la persona que corre en maratones, etcétera, cuando entran en flow, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras de entrar en flow y yo hoy te quiero contar una, te quiero enseñar una y es practicando papiroflexia, sí. De hecho, mira, te voy a enseñar un vídeo. Fíjate. Fíjate. Mira qué bonito. La papiroflexia, aquí mientras has estado viendo el vídeo, el vídeo mismo te ha absorbido y no has estado pensando en otras cosas, ¿verdad? Bueno, ese es un principio de entrar en un estado de flow, ¿vale? La papiroflexia es una actividad, al igual que el ganchillo o todo lo que puedan ser manualidades, que te puede llevar fácilmente a experimentar el flow, a estar totalmente absorbido o absorbida por una actividad y sentir que estás disfrutando mientras la realizas, ¿no? Fabuloso este vídeo de Ravi Misra, contacto de segundo nivel, que nos da un ejemplo de cómo conseguir el flow a través de la papiroflexia y tal vez rebajar esos niveles de estrés, de tensión, del día a día que nos pueden llevar en algunas ocasiones a considerar que todos los problemas que estamos teniendo son problemas de salud mental. Quizás lo mejor es menos psicofármacos, menos agobiarse y practicar un poquito más la papiroflexia o buscar tu actividad para conseguir el flow. Bueno, con hoy es todo. Si este vídeo te ha gustado, espero que le des al like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Si crees que puede interesar a alguien más, compártelo. Y llegados a este punto, te mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo.